Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos tras la noticia de Fortnite en Android que ya falta mucho, pero ya todos están asegurando de que lo tienen. Vamos a desmentir esto, o sea, desmentir no la salida de Fortnite. Fortnite va a salir, eso ha salido para celulares mucho más modernos que ya lo habrán visto en otro canal, que es casi más como una computadora, un iPhone y todo eso. Pero para un Android común todavía no está, pero están circulando por ahí APKs que puedan ser dañinas para tu celular. Yo pruebe una, te la voy a mostrar, no la descargues, te voy a mostrar lo único que podés llegar a ver de Fortnite en tu celular, si descargás esa APK, que yo la descargué porque soy un pelotudo. No, no, es para demostrarles a ustedes que no se puede, es un engaño. A ver, cuando me corro de lugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Red, en el File Explorer, en Descargas. Acá está Registrador. Vamos a ir a Registrador. Registrador. Acá tenemos... Fournit Zip más datos. Entonces tenemos acá... Ya descomprimí los datos yo, ¿no? Pero les voy a mostrar, a ustedes tocan acá. Le van a poner acá, ya está la APK. Entonces ponen la APK directamente, que yo ya la descargué. Y la van a poner en Instalar. ¿Ves? Dice, quieren instalar Fortnite. Y dice, ponen Sí. Van a completar la descarga. Se está instalando en este momento. Ahí estamos viendo. Es un celular Android 5.1 Lollipop. Es imposible que se descargue un juego que dice que tiene 8 MB de memoria. O sea, y este celular tiene 4 más una tarjeta de 16 GB. Así que, la aplicación instalada. Vamos a poner listo. Vamos a poner listo ahora. Vamos a salir. Para que vean que tengo la aplicación instalada. Aquí en Android Games. Salgamos de acá. Tengo Fortnite. Eso es el Fortnite, ¿no? Ahí está. Lo voy a correr. Esta sigue cargando. Pero si yo vuelvo para atrás. Eso es lo máximo que van a ver de esta APK. Está cargando. Vamos a esperar un rato. Que cargue. Y ahora, después les voy a mostrar que está instalada en mi celular como empiece a fallar. Lo que pasa es que, ahí está. Dice, OK para seguir. OK para seguir. Me están mandando WhatsApp. OK para seguir. Dice. Vamos a correr un poco mi caripelo otra vez. Dice, hay algunos problemas con... Volver certificado. Continuar. Está Fortnite verificación. Aquí me dice hacer lo mismo. Continuar. Es lo único que van a lograr. Volver acá y va a estar sin fin. Dice que está completando la operación. Pero lo único que van a conseguir es estar 20 horas y capaz que dañar el dispositivo porque no tiene capacidad de un celular Lollipop 5.1 para descargar Fortnite. A lo sumo puede ser una beta como la escuela de Cuphead que era solamente un muñeco moviéndose una pantalla estática. Estática pero es totalmente un engaño. No va a funcionar de ninguna manera. Si a alguno le funcionó, no sé. Yo estuve 20.000 horas esperando que descargue y ya me cancela la verdad. No funciona. Capaz que en otro dispositivo un poco más potente que el mío y de gama más alta le funcione. Te lo dudo mucho igual. Porque faltan muchos meses para el lanzamiento oficial de Fortnite en Android. Recién salió para dispositivos de alta gama. Como saben, iPhone y todo eso. A mí no pasa nada. Pueden estar 20 horas así. Y lo que está en las instrucciones bloqueada tab con install. Dice que haga tab para instalar. Vamos a ver. No. Acá no está el Fortnite. Acá está cualquier cosa menos el Fortnite. Cualquier cosa menos el Fortnite salió. Como pueden ver es totalmente falso. Totalmente falso. Así que vamos a salir de acá. Bueno, ya directamente mi cariqpela no la veo. Vamos a ver lo que va a estar durante un tiempo acá. Early Access. De vuelta a lo mismo. Y no van a poder salir a menos que lo desinstalen. Advertencia. Ver certificado. Vamos a poner ver certificado. Dice certificado de seguridad. Dice emitido para nombre común. Organizado. Posible de multe. Número de serie. Ver información. Aceptar. No. Te manda a otro juego que no es. O sea que no se puede. Ahí lo ven abajo. Fortnite. Vamos a desinstalarlo. Para eso vamos a rotar la pantalla. Botamos la pantalla y para sacar este martirio de esta canción horrible hacemos así y hacemos desinstalar y aceptamos y se termina el martirio. Bueno, después sacamos todo lo que esté de más. Borramos ese apk obsoleto. Pero bueno, es una buena noticia que Fortnite esté para los dispositivos móviles. Aunque ya hace un juego de bastantes años. No sé cómo nos aburrieron todavía ya de jugar en PlayStation 4. Pero quieren jugar en un celular aparte. O Xbox One. Está muy barato un Xbox One. Está lo mismo que un celular de esos de alta gama. Así que no tiene sentido, la verdad. El sentido sería que podamos jugar en un celular Android común. Eso sería un... Pero bueno, es imposible. Bueno, sin más. Me despido y un beso y un abrazo para todos. Y nos vemos en la próxima.